¡Tada! ¡Bum! ¡Jeje! Cuando vives sin un cambio, misma cara, mismos labios, que aburrido verse igual, con la pinta habitual. No te miran, no te admiran, pero yo les muestro cómo cambio todo esto por morirme pelo nuevo y mirar patito feo cuyo sueño se hace real. Sombras, mante, lápiz, peine me convierto en una reina, reina de belleza muy fatal. ¡Adiós! 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 Tanto esfuerzo pero ves Sala todo al revés ¿Quién me explica por favor ¿Qué es todo este horror? Y de hecho ¿Qué habré hecho? Me sorprendo A mí misma me da miedo Sofra, a mí me rompo y beso Y mi cara ya se pierde ¿Cómo la voy a recuperar? ¿Y a poco me interesan Los productos de belleza? Pues hay que saber cuándo parar En un sueño vivo aquí Jugando soy feliz Carnajear y sonreír Pasar en un jardín Inventar mis propias reglas Atrapado el tiempo queda Mataré en mi escuela Justo muy feliz ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué ha pasado con mi vida? Luego voy a llorar. Yo no sé qué pasaría. Alguien me va a ayudar. Esta opción no es la mejor. Creo que todo ha sido gran error. Quiero pronto a casa regresar. ¡Volver a su bien! No te vuelvas a solucionar. No te vuelvas a solucionar. Que tu vida sonreirá. Más feliz tú quedarás. Si hoy aprendes mucho más. Aprendiendo, leyendo, escribiendo. Ser más humano. Vivirás más feliz. Les presentamos un espectáculo que está a punto de empezar. Y a no ser que haya obstáculos, esto será espectacular. Se ven vencidos nuestros amigos, pero este no es el final. Nos invitamos a ser testigos, a ver si el bien vencerá al mal. Por un momento se ven unidos dos corazones en su cantar. Y sin embargo, nuestros amigos aún no acaban de triunfar. Brillan todos los paritos, cantan. Las colosinas son un encanto. Esta es la dulzura de vivir. Y como saben todos los golosos, no hay en la vida nada más hermoso que mil caramelos al rugir. Y los dentistas son expertos en mentir. Dolor de dientes, esto no es para mí. No voy a sufrir. No me duele a mí. ¡Ay! No voy a sufrir. Miento, ya me desespero de llorar ¿Qué te siento, mi dulce suerte? Hay que me quite dolor tan fuerte Al dentista hay que encontrar Un mar de lágrimas a mi alrededor Y ya no puedo aguantar este dolor ¿Dónde está el doctor? ¡Ay, un buen doctor! Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría Por favor, estén conscientes, usen el cepillo cada día Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría Por favor, estén conscientes, usen el cepillo cada día Cualquier idioma o lugar País que quieras visitar Recuerda que te irá mejor Con gracias y con por favor Cuando en España o México Se dice gracias por favor Y si en Rusia vas a estar Visto así va y por ya o está Hay frases que te ayudarán En el idioma alemán Depende de la situación Dipite chun o tanca chun Se sabe que un buen francés Se cree pino y cortés Y si lo quieres con placer Dile merci o s'il vous plaît En Canadá o Australia En Inglaterra y USA Se ríe con cara feliz Dile thank you o un chip de chip Por favor, estés positiva Son frases muy bonitas Kudasai arigato Como sakura el flor Gracias y por favor Frases con mucho valor Please y thank you very much Ríe y no llores más Con tantas lenguas para hablar Países para visitar Es bueno que recuerdas Palabras que abren puertas